¡Nos vemos, la entrada! ¡Vamos a la L! ¡Las las que venimos! ¡Casi es así! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Las las que ven! ¡Las las que ven! ¡Para que ven! ¡Andale! ¡Las las que ven! ¡Para que ven! ¡Muchas las que ven! ¡Nos vemos! ¡Descoy! ¡No! ¡Para que ven! ¡Nos vemos, la entrada de uno, la entrada de uno! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!